Hola, ¿cómo están familia de IZU México? En el video de hoy te quiero contar qué tipos o qué colores existen de los seribebés. ¿Tienes uno? Acompáñame al siguiente video. Antes de comenzar, te quiero pedir que te suscribas a ese canal si de verdad te interesan los seribebés. Estaremos subiendo videos todas las semanas, así que es momento de hacerlo. También te quiero pedir que si tienes un seribebés, dejes en la parte de los comentarios qué colores, porque en este video vamos a clasificarlos en la clasificación de IZU México. ¿Por qué digo la clasificación de IZU México? Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué color ves el fondo de atrás? ¿Azul? ¿Azul agua? ¿Azul cielo? ¿Azul clarito? Cuando clasificamos los colores, dependiendo la percepción de quien lo está viendo, puede cambiar esa tonalidad. Así, también pasa en el mundo de los seribebés. Distintas tiendas y distintos creadores manejan colores diferentes, y al final de cuentas terminan siendo los mismos. Así que, en este video te quiero contar cuáles son las clasificaciones de los colores de IZU México. Vamos a comenzar con el primer color. Es muy importante que sepas que analizamos algunos factores para su clasificación. El primer factor es el color de las púas. El segundo es su máscara, es decir, su carita. El tercero es su nariz, ¿de qué color es? Y el cuarto punto son sus ojos. Ahora sí, comenzando con el primero, y es el color albino. El erizo albino carece de pigmentación completamente, tanto de sus púas, como de su carita, sus máscaras, es decir, está en su color natural. ¿Pero cuál es el color natural? En las púas se ve una especie de color amarillo, muy muy clarito, casi como blanco. No tiene ninguna máscara, su pelito es completamente blanco, sus ojos, en cambio, son color rubí. Te preguntarás por qué son color rubí. Es por la sangre que va en la parte de sus ojos. Podemos ver toda la sangre que está llegando a sus ojitos, y por eso se ve de ese color. Y su nariz es de color rosita, parece una especie de puerquitos. Así que puedes verlo en estas tonas. El siguiente color es el color sal y pimienta. Es uno de los colores más comunes. Incluso muchas personas, cuando conocen a los seribebes, es el primer color que se les viene a la mente. El color sal y pimienta se caracteriza por tener púas rayadas de color oscuro, casi negras, algunas blanquitas. Es por eso que es sal y pimienta. La sal de color blanco y la pimienta de color negro. Tienen una máscara muy profunda, es muy oscura. Además, su nariz es completamente negrita. También tienen color negrito en sus ojos. Son como un mapachito, muy similares. El siguiente color es el color chocolate. El color chocolate es una especie de café oscuro. En sus púas también puede tener algunas toneladas blancas rayadas, como si fuera sal y pimienta. Sus ojitos son color oscuro y la máscara empieza a ser un poco más clarita. También su nariz puede ser oscura o café oscuro. Te vas a encontrar o te vas a dar cuenta que los sericitos, en algunas ocasiones, caen en la mitad. Pudiera ser casi sal y pimienta, casi chocolate. Y de esta forma podemos tener alguna duda de qué color de verdad es nuestro bebé. Lo que hacemos es decidir en porcentajes. Por ejemplo, si es un 80% más parecido al sal y pimienta, es decir, es más del 50%, lo llevamos al color sal y pimienta. Sin embargo, si es o tiene características más cercanas o superiores al 50%, lo pasamos al color chocolate. Así puedes sacarte de dudas si estás un poco indeciso en tu eríbe. El cuarto color es el color canela. El color canela es un color cafecito, un poco más claro que el chocolate, y tiene en su máscara una tonalidad café muy tenue. Es casi como un champán, pero no tan clarito. Tiene una nariz café clarito o café oscuro y sus ojitos son completamente negros. Es un color también muy bonito y puedes verlo en estas tomas. El siguiente color es el color champán. Es un color café muy parecido al café miel o café paja. Es mucho más clarito que el canela. Tiene unos ojos que pueden ser color oscuros. En algunas ocasiones también son color rubí. Algunas literaturas, cuando los ojos son color rubí, los clasifican como apricot. En Erizo, México, los seguimos clasificando como champán. Además, su nariz es café clarito o casi rosa y tiene una máscara casi como si fuera el vino. Es decir, no existe, es muy muy clarita. Son uno de los colores más claritos. En ocasiones nos piden un erizo albino con ojos negros. En ese caso, debes decidirte por el champán. El siguiente de bebé es el color pinto. El color pinto es básicamente un erizo sal y pimienta, pero con algunas manchas de color albino en la parte de sus púas. Sus púas básicamente son color sal y pimienta, como lo comentaba, y puede tener entre un 20, un 30 o hasta un 50 de color albino. Sus ojos son oscuros, su nariz y su máscara también son oscuras. Y hablando de combinaciones, el siguiente color se llama pinto facial. Básicamente es el pinto como lo acabamos de mencionar, pero a diferencia de ese color, tiene también manchas en la parte de su máscara y de su nariz. En algunas ocasiones, la máscara se desvanece completamente y puede tener los ojos siempre de color negros, pero su nariz puede variar. Puede ser incluso negra o puede ser incluso clarita. En algunas ocasiones hay unos erizos pinto facial half face, o mitad de la cara, y estos erizitos tienen la mitad de un color y la mitad de otro color. También en algunas ocasiones pueden ser una orejita de un color y otra orejita de otro color. Cada uno es diferente y puedes encontrar muchísimas variedades. El último color del que vamos a platicar es el platino o copo de nieve. Dejamos un tiempo de manejar este color debido a que nos nacían muy pocos ejemplares. Es un color que tiene unas poas platinadas, más o menos como grisáceas. Es un color muy bonito. En su máscara vas a encontrar tonos oscuros, una nariz negra y unos ojos también negros. La única diferencia es que en la parte de sus púas vas a encontrar este tono platinado que tiende a ser muy bonito. En muchas ocasiones, como se hace en bolita, los confunden con un copo de nieve, así como si fueran cayendo en invierno, así muy parecido. Ahora que ya sabes cuáles son los tipos de colores que existen en los 6 bebés, de acuerdo a la clasificación de erizo en México, me gustaría preguntarte, ¿Te gustaría tener un erizo? Si la respuesta es sí, me gustaría también ayudarte a decidir cuál es el color que más te gusta, enviándote fotos de los disponibles que tenemos en este momento. ¿Cómo lo hacemos? Vas a visitar nuestra tienda erizomexico.com, que puedes encontrar en la descripción el enlace, y te enviaremos fotos de los 6 bebés que están disponibles, para que con el 6 bebés que hagas clic, ese que tanto te gusta pueda ser tuyo, y podamos hacerlo llegar hasta tu ciudad. Así que, ahora vamos con la sección de las preguntas. En esta ocasión, vamos a hacer una secuencia un poco diferente, nos vamos a ir a la red social TikTok, donde vamos a mostrar algunas preguntas que nos han hecho nuestros eris seguidores, para responderlas. Así que, si aún no sigues en TikTok, es momento de hacerlo. También subimos videitos por allá. ¿Qué es mejor? ¿Tener un erizo macho o un erizo hembra? La verdad es que no hay una respuesta correcta, pero si hay sugerencias. Todo depende si quieres tener más de un eribebé en un mismo hábitat. Por ejemplo, dos eribebés hembras sí pueden convivir en un mismo hábitat. Sin embargo, dos machitos no podrían hacerlo, porque podrían pelear, incluso uno podría salir tan lastimado que podría morir. También, un macho y una hembra no se recomiendan, porque el macho va a estar insistiendo y hostigando a la hembra, para poder tener eribebés. Y esto podría lastimar a la hembra o también agobiarla muchísimo y podría dejar de comer. Los envíos son a todo México o también en Latinoamérica. Por el momento, solo podemos enviar eribebés dentro del territorio nacional, es decir, dentro de México. Sin embargo, ya hemos enviado accesorios, productos, comida, champú, ruedas, todo lo que necesitan a otros países. Es muy importante que sepas que nos preocupamos por la seguridad del eribebés, así que no podremos enviarlo a otros países. Pero si quieres accesorios, entra a nuestra tienda erizomexico.com, porque sí podemos realizarlo. ¿Cuánto debe de pesar un erizo macho o un erizo hembra? Todo depende de la edad que tenga tu eribebés. Uno de dos meses más o menos va a pesar 200 gramos. Aquí no varía si es hembra o macho. Ya una vez que son adultos, más o menos a un año de edad, pueden encontrarse entre 350 gramos y 500 gramos. ¿Quién va a ser más pesado? De forma general, las hembras. Sin embargo, todo depende de la calidad del ejemplar. Algunos ejemplares tienden a ser mucho más gorditos que otros o más grandes. Tenemos variedades de genéticas diferentes para cuidar las enfermedades que pueden tener entre familiares. Así que, más o menos entre 350 y 500 gramos. Ahora que ya sabes cuáles son los colores de los eribebés y que ya hicimos la sección de las preguntas, no queda más que agradecerte por llegar hasta este momento. Si te gustaría hacer una compra en nuestra tienda, puedes hacerla con el cupón YouTube. Te va a dar un descuento. También si tienes alguna duda, puedes enviarnos un mensaje. En la página web tenemos una sección de cuidados, de blog y una sección donde hay un chat en la parte de la derecha y puedes contactarnos para resolver todas tus dudas. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos en el siguiente ErizoTip. Adiós!